Bienvenidos a mi canal Colombiano Inmuebles, se anda buscando un lote en el cual tengas un clima delicioso que todo el día esté veinteando, que tengas vías totalmente pavimentadas, tanto la vehicular como también la peatonal, este es el proyecto que tú andas buscando. Tenemos un lote con un área de mil seiscientos veinticuatro metros cuadrados y lo estamos dando por un valor de cuatrocientos ochenta y siete millones doscientos. Miren, este hermoso condominio está a tan solo veinte minutos del aeropuerto Matecañas y a una hora del aeropuerto El Edén. Estamos prácticamente sobre toda la vía, casas de alta valorización, unas casas de lujo hermosísimos, pero aquí tienes una gran ventaja, que el diseño de estos lotes es libre, lo único que no se permite es prefabricado. Lo mejor de todo es que también tenemos unos bosques nativos que se conservaron para que toda la fauna pueda arrimar ahí, lo cual usted todas las mañanas puede colocar los racimitos de banano, plátano, para que todas esas aves puedan arrimar. Entonces tenemos un clima que es un clima templadito, el que mandan los médicos para que usted aquí pueda gozar de una salud genial. Y el lote, miren, este lote inicia desde esta área donde ustedes están viendo este mojón. Aquí tenemos dos lotes, tenemos el lote número nueve que inicia desde aquí hasta donde está aproximadamente el carro que ustedes están viendo en estos momentos. Y el otro lote inicia desde este lindero hasta la parte de acá al fondo. Lo mejor de todo, estos lotes se dan financiamiento. Usted aquí puede separar el lote con el 30% y a partir de ahí hacer unos pagos moderados cada mes y así usted puede ir pagando su lote y también puede ir construyendo. Entonces son lotes que tienen todos los beneficios para que usted pueda comprarlo. Es un lote tendidito, el cual usted puede jugar con el diseño. Y lo mejor de todo, ¿por qué me gusta más este lote? Porque queda como al final del proyecto, tenemos una rotonda y aquí nadie te va a tapar absolutamente nada la vista. Aquí ventea demasiado rico, ¿viste? Aquí eso es una gran ventaja que aquí el clima, no es esos climas que usted siente todo pegajoso todo el día, nada de eso. Aquí venteas como venteas como frío y es caliente, entonces es un clima genial. Este lote viene llegando hasta la parte de aquí de la rotonda. Miren, es un lote bien bonito, buenos paisajismos. Recuerden que estamos dentro de una parcelación cerrada que se pagan 400 mil pesos de administración. También estamos muy cerca aquí a los hospitales, clínicas, supermercados, colegios para los niños privados, universidades. Entonces, lo tiene absolutamente todo. Si necesita irse de viaje, como les decía ahorita, a tan solo 15 minuticos está el aeropuerto Matecaña. Usted aquí también puede hacerlo a domicilios por una llamadita y aquí mismo le traen absolutamente todo. Entonces, yo creo que aquí ya tienes la información. Si deseas mayor información del proyecto, te invito a que te nos escribas. En nuestro equipo de ventas te va a brindar toda la información de los lotes que tenemos disponibles. Todavía tenemos muy buenas opciones, ¿no? Si de pronto no te gustó este lote, puedes con los que están acá al frente, que también las áreas son de 1.000 metros, ¿no? 1.500, 1.300, hay 22 opciones aproximadamente en este momentico. Y ¿sabes qué es lo mejor de este proyecto? Que de pronto si usted desea hacer una muy buena inversión, es que está en desarrollo el proyecto como tal. Entonces, invertir en este momento es muy bueno, porque a la medida de que se van vendiendo cada uno de los lotes, pues van subiendo los precios automáticamente. No, y que ya tiene vías. Agua, energía y todo, exactamente vías. Imagínate que dejaron a ambos lados zonas peatonales para que usted pueda salir todas las mañanas, toda la infraestructura subterránea. O sea, que así deberían de ser cada uno de los proyectos. No de pronto un poste aquí estorbando. Usted con esta hermosa vista y un poste aquí de energía tapándole. No, no, no cuadra ya mucho. Te invitamos a que nos escribas, te agendes con nosotros. Nosotros te mostramos cada una de las diferentes opciones de los lotes que están disponibles. Y como decía mi hermano, documentación al día, buena topografía, buen clima. Aquí lo tienes absolutamente todo. Alta valorización, seguridad. Se pagan 400 mil pesos de administración. Y también tenemos dos ronderos. Se le hacen mantenimiento a las vías. Bueno, absolutamente todo. Entonces, si eres de esas personas que andas buscando un lote campestre aquí en la ciudad de Pereira, cerca a Cartago, cerca a Alcalá, cerca a todos estos maravillosos sitios turísticos y la zona del Eje Cafetero, este puede ser un sitio increíble de alta valorización, el cual te va a cambiar absolutamente todo. Un fuerte abrazo y que Dios te colme de muchas y muchas bendiciones. La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!